Estamos hoy entregando las fichas de preinscripción, ¿verdad? Más bien de selección, ¿verdad? Porque no es una preinscripción, es una selección a los posibles candidatos a ser alumnos del CONALEP. Hasta ahorita, a la hora de ahorita, llevamos 568 folios o fichas entregadas, ¿verdad? 568. Decía que es una preselección porque esto es para que el joven presente un examen el 20 de mayo. Le recordamos que van a venir tres sábados, que es el 29 de abril, 6 y 13 de mayo y el 20 de mayo es el examen. Una vez que el joven presente y pase el examen, entonces ya va a poder ser alumno de CONALEP. Entonces ya se va a poder inscribir. Entonces esto es una selección o preselección, ¿verdad? De las personas que quieren ser alumnos de CONALEP, pero entonces esa es la base, ¿verdad? Como comentaba, llevamos 568. Ahorita todavía seguimos entregando, te va a ser mañana y miércoles los 3 de abril. 20, 21 y 22 serían la entrega de fichas, ¿verdad? Y luego 27, 28 de febrero, 1, 2, 3, se van a hacer la preselección, la preinscripción, por llamarlo así, ¿verdad? Para que les den su guía, les digan las fechas en que van a venir los alumnos a los 3 sábados, cómo van a venir vestidos en esa ocasión y el cuarto sábado, que será el 20 de mayo, es el examen a las 8 de la mañana.